Música Buenas noches y bienvenidos a otro programa más, aquí donde nos ocupamos de los temas de la justicia y también de la sociedad en general. Dante, ¿cómo te va? Muy bien Miguel, la droga, la lucha contra la droga es un delito federal, pero hay una ley nacional que se sancionó hace algunos años que permite desfederalizar la lucha contra el narcotráfico, eso se hizo en Córdoba hace un año. Tenemos los datos estadísticos de cómo ha resultado esa lucha contra el narcotráfico en Córdoba en base a la ley provincial que lucha contra ese fenómeno. Lo que se conoce aquí o se definió como el narco menudeo, estas ventas de drogas en pequeñas cantidades y que se conoció también como esta ley que combate a los kiosquitos, que son estos puestos de vento donde se están vendiendo justamente las sustancias prohibidas. De eso nos ocupamos hoy y de quiénes son los vendedores que están detrás de estas figuras penales que conocemos en esta nueva ley que se ha aprobado aquí en Córdoba. Si te parece Miguel, vemos cuál es el tema de hoy y después empezamos a desarrollarlo. Nosotros vamos a abordar el último eslabón del narcotráfico, esto es, la droga que se queda en Córdoba para consumo en Córdoba. Las dos imputadas reconocieron lisa y llanamente su culpabilidad y yo solicité como Ministerio Público la imposición de la pena de cuatro años de prisión. El abogado defensor estuvo de acuerdo y el juez resolvió en consecuencia. Nosotros a este especial lo titulamos mujeres, jóvenes y pobres, las personas detenidas, los que están presos por la venta de drogas, porque a ese perfil responden quienes están justamente tras las rejas luego de la aplicación de esta ley. Y vamos a ver qué otros datos se pueden conocer de estas personas y me parece que puede ser una discusión interesante. A ver si ustedes como televidentes sienten que con la detención de estos individuos que responden a estas características, realmente se combate el narcotráfico o no. Lo podemos responder a lo largo del programa. Nos vamos a un corte y a la vuelta seguimos a hablar del perfil de lo que son los narcos o los dealers aquí en Córdoba. Gracias. 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 Gracias.